Bueno pues estamos en Skywoo Bueno pues esta partida es la buena primero cogemos las cosas Mueve carajo mierda me quemaste y tu tambien mueve y tu tambien y tu tambien voy a campear como todo un loquillo y tu tambien y tu tambien solo queda ese muchacho muere ay no la cague corre leel chucha me asuste y tu tambien y tu tambien aquí te tengo no corras chucha chucha corre que te coge el perro no 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 no